Ecuación con denominadores, ¿qué hago? No, yo lo primero que hago es, porque hay mucha gente que se le olvida, aquí hay un 1. Mínimo común múltiplo es 6. Yo lo que hago es multiplicar cada término por 6. ¿Por qué? Porque muchas veces por las prisas de hacerlo rápido y escribir menos, os equivocáis. Y se tarda más haciéndolo rápido que haciéndolo lento. Fíjate tú. ¡Qué paradoja! Se tarda más haciéndolo rápido que haciéndolo lento. Porque si lo haces rápido te equivocas y luego lo tienes que hacer otra vez. Cuando practiques. Al principio, 6 entre 3, 2. Menos 6 entre 2, 3. 6 entre 1, 6. Y 6 entre 3, 2. Y ya me queda una ecuación con paréntesis que ya sé hacer. En matemáticas es muy común intentar reducir un problema a uno que ya has resuelto. Y ese ya lo he resuelto. 2 por x, 2x, menos 4. Ahora, menos por más, menos 3 por 2x, 6x. Menos por menos, más 3 por 1, 3. Igual a 12, menos 2 por x, menos 2x. Menos por menos, más 2 por 3, 6. Transpongo 2x, menos 6x, más 2x. 6, igual a 12 más 6, más 4, menos 3. ¿Lo ves o no? ¿Y cuál es la única manera de que tú aprendas a hacer eso? Practicando. Si tú no te pones a practicar, no hay manera. Y es pum, 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 pum. Esto me queda 19 partido menos 2, que yo pongo como menos 19 partido 2. ¿Que sale una fracción? Sale una fracción. Si lo hemos hecho bien, lo hemos hecho bien. No tiene por qué salir un número siempre.